¿Qué te hizo pensar en mí? Cuando no creí en nada Ni tampoco en nadie Solo la amargura invadía mi corazón Viví atrapada en la pared de él De mi soledad Mi celera de la venta De mi temor Hasta que La historia de mi vida cambió Cuanto más yo te necesitaba Y ansiaba Y pensamientos eran ilógicos Dejólo pensar No me hacía falta En mi vida No me daba cuenta Hasta que guardabas el silencio Por mi gracia ¿Qué te hizo pensar en mí? Y ansiaba en la pared de él 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 La ley de que te pido Que me atrevió a cambiar Cuando más yo te necesitaba Si ansiaba Mi pensamiento era mi domingo Yo solo pensar No me haría falta En mi vida ya No me daré cuenta Cuando más yo me voy Hoy me quiero que Que te hizo preocupar 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 ¡Suscríbete al canal!